Si tú supieras que yo, me la paso mirando tu foto en Insta Tienes un cuerpo cabrón, posando en traje de baño, pareces de revista Lo vienes otra vez prohibido, pero no disimula Y eso no es de lo que creen, no disimulación le doy ciego Varias veces me he tido, pero solo va a pasarla Y eso no es su primera vez, no disimulación le doy ciego Mi corazón ahora no siente dolor, nunca, nunca Por eso no dejo que entre el amor, nunca Donde tú me mientes, culpable para el inocente Bebé, qué rico se siente, cuando unimos el puente Reggaetón Lo más nuevo con DJ José Mix Cómo decirle que no, que ya no quiero seguir Si ella da la vida por mí Cómo decir que me voy, sin que le vaya a hacer daño Si ella da la vida por mí Que llegue alguien nuevo, porque yo no soy capaz Ojalá, que pueda entender que esto no es culpa mía Y que me sepa perdonar Que cuando el amor se va, se va y se va Cómo decirle que no, que ya no quiero seguir Si ella da la vida por mí Cómo decir que me voy, sin que le vaya a hacer daño Si ella da la vida por mí Los errores vienen con las consecuencias Romper un corazón, también es delincuencia De que vale seguir solo por llevar la apariencia La relación murió más, ya perdió la resistencia La tentación, la maldad no se paró ¿Para qué seguir peleando cuando ya no hay razón? No pierdas el tiempo, mami, en conclusión Prefiero ser sincero que romperte el corazón Si te duele, lo lamento No sé cómo explicar lo que estoy sintiendo Terminamos dañando la relación Yo me dejé llevar por la tentación Fue mi error no decírtelo en el momento Tú encerrada y yo seguía bebiendo Nos hizo falta la comunicación Soy sincero, siento que esto se acabó Cómo decirle que no, que ya no quiero seguir Si ella da la vida por mí Cómo decir que me voy, sin que le vaya a hacer daño Cómo decir que me voy, sin que le vaya a hacer daño Si ella da la vida por mí Es, 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 escuchas Reggaetón Reggaetón Al estilo de DJ José Mix Pensándote Ya no duermo tranquila Buscándote Quiero que estés conmigo Quiero que estés conmigo Ahora me paso mirando Tu foto me tienes adicto Mi mente te sigue buscando Contra como tú nunca he visto Deseando que estés en mi cama Quisiera que digas que sí Sabes que me muero de ganas Dime qué tú sientes por mí Ya está muy bien Ya está muy bien Ya está muy bien No digas que no Quiero hacértelo Ahora me paso viendo tu foto Creo que me envolví Aunque llevamos muy poco Ya te quiero pa' mí Y de tu parte lo noto También piensas así Dime qué sí Sabes que estoy pa' ti Y ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón Crítale 5 en un capsulón Y ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón Crítale 5 en un capsulón Y la boba está de 5 Baby, pa' adentro no se ve Podemos bellaquear También podemos prender Yo te quiero esposar Como si fuera un cuartel Un Airbnb O nos vamos pa' un hotel Donde quieras te como Pa' caparnos tú dime cómo Dime si somos o no somos A ninguno perdono Este booty se va trending Eso sin darle bromo Hasta abajo desde los 16 Desde el chamaquita Rumbiendo la ley El de mi flota Pero es que no hay break Lo comimos hoy mañana Ripley Si me pierdo tú bajas Waze Si rompemos tú le pones Dave Después de la pelea Los vuelvos son por ley Dime en qué estamos Dime en qué somos No sientas que te presiono Solo que a veces yo me encabrono Te lo meto pero ni lo menciono Dime en qué estamos Dime en qué somos No sientas que te presiono Solo que a veces yo me encabrono Te lo meto pero ni lo menciono Este problema viene de la high Tú desapareces y después caes Después caes Luego te llamo pa' ver a qué hay Y me dejes más ancho que la high Te despides bye Como pal sky Otra vez con tu mierda Don't kill my vibes En vez de este problema No es de mi side Por ahí yo ando rula Y pura vida Si quieres joder Bueno, búscate otra broma Tú quieres bienvenida en esta zona La clásica llamada Cada vez que toma Por ahí se pega Yo no le pongo bomba Dime en qué estamos Dime en qué somos No sientas que te presiono Solo que a veces yo me encabrono Te lo meto pero ni lo menciono Dime en qué estamos Dime en qué somos No sientas que te presiono Solo que a veces yo me encabrono Te lo meto pero ni lo menciono Me pongo en silencio como un teléfono Ya no me importa si vienes o no Me llamo porque la disco o la canción sonó Y si te veo después del jangueo Mato el deseo Dile al novio tuyo Que su película no se la creo Y si te veo después del jangueo Mato el deseo Dile al novio tuyo Que su película no se la creo Que la F.E.P.A.R.I. lo formamos en casa Cuando él te pelea conmigo es que te calma La ropa te la quitas desde la entrada Llega todo emocional, luego te vas como si nada Dice que tiene novio, pero no como yo Yo te trato al cielo y te chingona A cada foto que sube le hago reaction Y siempre que la subo escriba en directo en los captions La nota me da contigo Y más en la noche cuando hace frío Pa'l mundo solo somos amigos Nos aseguramos que nadie sea testigo Y si te veo después del jangueo Mato el deseo Dile al novio tuyo Que su película no se la creo Y si te veo en el jangueo Mato el deseo Dile al novio tuyo Que su película no se la creo Las piernas te desblequean si estamos en el besuqueo Después del jangueo El booty te lo capitaneo No pasa de moda siempre que la veo Es en su apogeo Voy directo sin rodeo Tranquila tú sabes con qué me saquen pecho A ninguno se la capeo Con la nota en alta viendo tus fotos en el kiqueo Después del misioneo Llego a tu casa y te dejo al lado del buzón como el correo Solo tira después del jangueo Recuerda detrás de mí están los feos Mala mía me amarró el oseo Si no se puede hoy pues luego te veo Y si te veo después del jangueo Mato el deseo Dile al novio tuyo Que su película no se la creo Y si te veo en el jangueo Mato el deseo Dile al novio tuyo Que su película no se la creo Vi tu foto y tuve que darle like Dice que no me sigue porque el novio le pelea Háblame claro y dime que es la que hay Hoy tengo ganas de matar la bellaquera El jebo tuyo no llega a este nivel Tírame cuando tú quieras No hacemos callao nadie tiene que saber Estás escuchando Reggaetón Lo más nuevo con DJ José Mix El sándalo es que te vayan Estás sube Estás sube Estás sube Tú fuiste la que llegaste Yo no fui al que te busqué Me dijiste que estaba puesta pa'l problema Reggaetón Bailamos la noche entera Yeah, yeah Como si nadie nos quiera Callao No tengo ganas de matar la bella O sea Lo que el sándalo es que los dien Las celdas leen las vele y no la saquen Ahora sale todo a lo week No necesito un hombre que le ordene Dile a frente Se la vive, la música su piquete sin bajarle como es Anda, ella y su combate vía el vicky se mueve No se ve en la pequeñita y un jefe ya no quiere De repente me le pegue y le di que No sé que se la quiere, pepe, le placer Un tipo como yo, pa' joder, sin mandar ni querer Pretender que al pasar, ayer y sal, de la tercera hemos pana Y haremos lo que nos venga en gana Si mañana nos comemos, no te llamo en la semana Y si tu hermana, me satea a las tres por la vara Si no quieres hacerlo, tú eres bien bacana Ella no quiere novio, prefiere vacilar El último que tuvo, no tuvo que dejar Ella no quiere novio, prefiere vacilar El último que tuvo, no tuvo que dejar En los visuales Brian Mix Brian Mix Clases Hermoso DJ José M El segundo que transcurre Aumentamos tu adrenalina Para que disfrutes al máximo Con nosotros DJ José Mix Me puse a dedicarte el tiempo Tiempo del que yo había perdido Amores como el tuyo, no lo entiendo Estoy solo y ahora eso es un lío Porque salgo pa' la pista, pa' el party Baby, suelta al Colimari No quiero que me llames mami Ando suelto de party por Miami Más tan chulita que te ve Es seguro y parece de TV Ando con pal de clave y pal de punto 10 Yo te di banda pa' que tú me la de mi cubanita Quiere que prenda Tú me conoces por eso que no se prenda Hanqueando en Dubai, la bebé está en Flowkendal Yo soy la movie, cabrones no me la vendan Mi cubanita quiere que prenda Tú me conoces por eso que no se prenda Hanqueando en Dubai, la bebé está en Flowkendal Yo soy la movie, cabrones no me la vendan Me puse a dedicarte el tiempo Tiempo del que yo había perdido Amores como el tuyo, no lo entiendo Estoy solo y ahora eso es un lío Porque salgo pa' la pista, pa' el party Baby, suelta al Colimari No quiero que me llames mami Ando suelto de party por Miami Más tan chulita que me la de mi cubanita Ando con lo que hay, no que en el bajo Tú sabes cómo hacerlo Empieza lo que yo aprendo Baila contigo yo estoy aprendiendo La sustancia, bebé, me está subiendo Somos un nivel descomunal DJ José Mix En el barrio le llaman la diosa De la cara está el booty poderosa Ninguna mujer la pone nerviosa Voy como lo mueve, todo lo quiere me dar Llegate, ven a mí, dale Bailemos, sí, módale Trae a tus amigas, ven, dale Que todos te quieren ver Bailando hasta abajo, pa' hasta abajo Perdiendo el control DJ, súbele a ese bajo Que aquí se baile todo y que puede Bailando hasta abajo Perdiendo el control DJ, súbele a ese bajo Que aquí se baile todo Son las solicitadas y solteras Por eso tiene el que ella quiera No le compras con sapuerto y cartera Eso tiene que chocarle duro esa cadera Chiquitita pero no se deja Calladita pero no pendeja De su cuerpo nadie tiene queja Ella es la que te hace rogar y después te deja Baila, dale pa'l piso Y no pida permiso El pelo lacio, termino rizo Si nos besamos fue porque tu cuerpo lo quiso Sale pa'l piso No pidas permiso Tu pelo lacio, termino rizo Si terminamos pensando no Bailando hasta abajo, pa' hasta abajo Perdiendo el control DJ, súbele a ese bajo Que aquí se baile todo y que fue Bailando hasta abajo Perdiendo el control DJ, súbele a ese bajo Que aquí se baile todo y que fue Tus ojos me tienen enamorado Yeah, una como tú hace tiempo había buscado Y te tengo al frente Dime tu fantasía y nos vamos De la ropa la botella toca Lo que ama la flor, no le gustan los ramos Cuando salga el sol a casa llegamos Baby, rompele la pista, rompela Si es tuya la corona, mami, póntela Si tú prendes el fuego ya le doy la candela Yeah, yeah, nana, rompela Y dale pa'l piso Y no pidas permiso El pelo lacio, termino rizo Si nos besamos fue porque tu cuerpo lo quiso Dale pa'l piso No pidas permiso Tu pelo lacio, termino rizo Si terminamos pensándonos Bailando hasta abajo, pa' hasta abajo Perdiendo el control DJ, súbele a ese bajo Que aquí se baile todo y que fue Bailando hasta abajo Perdiendo el control DJ, súbele a ese bajo Que aquí se baile todo y que fue En el barrio le llaman la diosa De la cara hasta el booty poderosa Ninguna mujer la pone nerviosa Porque como lo mueve, todos lo quieren ver Déjate a mí, dale Báile más, sí, módale Trae a tus amigas, ven, dale Que todos te quieren, baby Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, no, mami, yeah Estas son las super mezclas del momento Marta, Juan Leandro DJ, mundial José y Benz A todos mis mamacitas LATINAS Tienes que, subele a mí Hace tiempo que no sé de ti Debo rato que no te sentía Dime si nos vamos o lo hacemos aquí Dime si nos vamos o lo hacemos aquí Pa' que recuerda que tú fuiste mía Hace tiempo que no sé de ti Debo rato que no te sentía Dime si nos vamos o lo hacemos aquí Y yo traje el gurí porque tú estás fría Te acuerdas Hace llave y no se rinde Ah, yo te conozco to'a Cuando algo se tanto Yeah, tú lo quieres de una, te hace la dura Pero siempre te sonra Ella no quiere la corona en la cabeza Ella la quiere en el vaso El amor le dio batazos Y si la invitan a salir dice paso Ella te bloquea si no sientes Y también se sientes por si acaso El amor le dio un cantazo Y fue la gota que derramó ese paso Las solteras estamos que Dónde están que se reporten Se acabó la relación, no la vida Sé feliz, yo invito Sal y perea Sal y perea Sal y perea Sal y perea Dice Y aunque me tiren el ramo me callo Por eso Sal y perea 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 Sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso Dembow pa' que la dembow ¿Dónde está la baby? Por favor, estimó los flow Que yo quiero verla Trabajo dando todo con su trago Pidiéndole al DJ que ponga un dembow Baby, cogelo easy Ya pasaste lo difícil Cogelo easy Olvídalo no es difícil Ella me dice Quítame esta bella crisis Y yo le digo Dembow pa' que la dembow ¿Dónde está la baby? Por favor, estimó los flow Que yo quiero verla Trabajo dando todo con su trago Pidiéndole al DJ que ponga un dembow En un pH en el poblado me la comía De ella me quedé enchulado yo no sabía Hacemos poses que en verdad desconocía Esa noche no la olvidaba La compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bon Ay, que rico huele Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Encerrado en un pH en el poblado Encerrado en un pH en el poblado Me compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume oh Ay, que rico eres Te duele el culito mío Y yo tengo los papeles Encerados En un PH en el colap Ya tú sabes cómo va Le encerré mi PH Le compré un ACH Ella nunca pidea Porque yo soy un gache La dejé mojadita Vuelta fue triple H Te canto el perdón Y tengo travesura Con ese culo voy a la segura Te juro baby Tú eres la más dura Y tú estás Loca con el niki niki Pelea desde los tiempos De wiki wiki Nos acabamos Y yo quiero montarle repeat Nunca me dices que no Siempre claro que sí Loca con el niki niki Pelea desde los tiempos De wiki wiki Nos acabamos Y yo quiero montarle repeat Nunca me dices que no Siempre claro que sí Nadie se imagina Como tú y yo nos comemos Viendo las estrellas Nos enloquecemos Todas las botellas Nos las bebemos Todo ese rao Lo hacemos y prendemos Le gusta el reggaeton Y a mí su perfume bon Quiero que me modele Y me grabe con el phone Joguendo ese culo Baby tienes el don No te pedí Pues de miso mejor Pido perdón Me tiene ambiciado Wow, wow Encerrado en el penjado Wow, wow Con la vista del poblado Wow, wow En el jacuzzi voy a meterte Profundamente conocerte Profundamente conocerte Esta vez Le compro unos panty Móquinos pa' que mordeles Y un perfume hoy Ay, qué rico huele Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado en un PH en el colab Te compro unos panty Móquinos pa' que mordeles Y un perfume hoy Ay, qué rico eres Tú eres el culito mío Y yo tengo los papeles Encerrado en el pecho en el colab Ya Es Andres Crecín, Carol G Tato ya en frío Matani Shander She's a baby man Niki, 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 I'm you Ay, no toni, shander lo bro This is the remix Alex, the big pieces Remix Line, true, dang Puerto Rico y Colombia Xa big music Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal Suscríbete al canal Gracias por ver el video